El Consejo Nacional Electoral debe decidir ahora si acepta la designación de Andrea González como sustituta del candidato conservador asesinado, teniendo en cuenta que se cuestiona la legalidad del nombramiento. En Ecuador las candidaturas son irrenunciables y González se presentaba al cargo de vicepresidenta con Villavicencio a la cabeza. Hay poco tiempo para que la inscripción se pueda dar antes del debate de esta noche, así que su participación está en el aire. Pero quien ha criticado esta elección ha sido la mujer de Fernando Villavicencio. Verónica Saraut se presentaba ante los medios bajo protección policial y vestida con chaleco antibalas y casco blindado. Han tomado la medida arbitraria de nombrar a la candidata a la vicepresidencia para que reemplace a Fernando cuando todos sabemos que eso es ilegal. La viuda del que fuera aspirante presidencial ha responsabilizado al estado de la muerte de su marido.